La Administración Departamental amplió el periodo de sesiones extraordinarias de la Asamblea Departamental para el estudio de otro proyecto. Hasta el 19 de septiembre sesionarán los diputados. La Administración Departamental amplió a ocho días más las sesiones extraordinarias de la Asamblea Departamental para el estudio de dos nuevos proyectos por parte de la Duma Departamental. Sí, efectivamente, el gobierno departamental que hizo la convocatoria inicial a periodo de sesiones se han surtido al día de hoy ya dos modificaciones, lo que implica ampliar el periodo de sesiones porque se han registrado unos nuevos proyectos dado la necesidad del gobierno departamental y partiendo que estamos ya en la recta final. Entonces, este último decreto lo que amplió fue las sesiones hasta el 19 de noviembre y registraron un nuevo proyecto que es un proyecto de una modificación al presupuesto de rentas y gastos de la vigencia del 2019. El presidente de la Asamblea Departamental, Hernando Henao, aseguró que también se le adicionará algunos recursos a proyectos que están en estos momentos en ejecución. Y otros proyectos que de pronto están en ejecución, que requieren que se les adicione el presupuesto, entonces por eso se están haciendo algunas modificaciones. Y otros proyectos que de pronto han tenido cualquier inconveniente en el proceso contractual y que ya por cuestiones de tiempo no van a dar. Entonces, el gobierno en su dinámica y en su manejo administrativo hacen los respectivos traslados presupuestales. El líder político manifestó que con el nuevo proyecto radicado se tenía que ampliar las sesiones extraordinarias. No, claro. En el momento en que ellos tienen la necesidad de radicar un nuevo proyecto, si no ampliaban el periodo de sesiones no iba a ser posible que se pudiera estudiar porque usted sabe que hay unos tiempos requeridos por reglamento interno de la Asamblea y pues ya no daban para que surtiera los tres debates. De tal manera que esa, digamos, es la razón puntual por la cual se amplía el periodo de sesiones. Los primeros proyectos presentados, algunos ya fueron aprobados y otros en los próximos días. Bueno, hay proyectos de los proyectos iniciales, el proyecto de vigencias expiradas, que como siempre lo hemos dicho hace parte de nuestro gran interés y tiene mucha más celeridad. Ya pasó en tercer debate, ya se convirtió en ordenanza departamental, de tal manera que ya debe estar para la respectiva sanción y publicación. Y hay otros proyectos que están en comisión para que ya surtieron segundo debate, otros que apenas van a surtir segundo debate, como es el proyecto de los planes de acción de los PDET, que siempre hemos dicho, creemos que es un proyecto importante darle un cuerpo jurídico a este documento PDET. Hasta el 19 de septiembre sesionarán los diputados del Departamento de Arauca en las sesiones extraordinarias.